La gente me señala, me apunta como el dedo, se usura a mi espalda, y a mi me importa un dedo. A mi, a mi me importa un dedo, que mas da, si soy distinta a ellos. Si, soy distinta, y que? No soy de nadie, no tengo dueño. Exacto, y yo tampoco. Yo se que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. Pero como que les agobia? No entiendo. Yo no se, no se, no se, no se, por que sera, yo no tengo la culpa. Por que sera? Mi circunstancia le insulta. Ay que mas me da? Eso digo yo, y a mi que mas me da? Mi destino es el que yo intesido. El que yo elijo para mi. Para mi? Por que no? A quien le importa lo que yo diga? A quien le importa lo que yo haga? Yo soy asi, y asi seguiré, nunca cambiare. A quien le importa lo que yo haga? A quien le importa lo que yo diga? Yo soy asi, y asi seguiré, nunca cambiare. Que no, que te he dicho que no, que no quiero cambiar. No, no, no. No, no creo. Pero, quien inventa esas normas? Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. No, no quiero cambiar ahora. Me mantendre firme en mis posiciones, reportare mis convicciones. Me mantendre. Me mantendre. Me mantendre. Mi destino es lo que yo decido, lo que yo elijo para mi. Y yo elijo mi destino tambien. A quien le importa lo que yo haga? A quien le importa lo que yo diga? Eso, a quien le importa lo que yo haga? No, que no, que no cambiare. A quien le importa lo que yo haga? A quien le importa lo que yo diga? Valoro la libertad de expresión. Yo soy asi, y asi seguiré, nunca cambiare. Saben lo que yo diga? Saben lo que yo digo? Que nunca, nunca pienso ganear. Ahí queda esto. A quien le importa? A quien le importa? A quien le importa? A quien le importa? Lo tengo muy, muy claro. Yo soy asi, y asi seguiré. Nunca cambiare. Yo soy asi. Yo soy asi. Yo soy asi. Yo soy asi. CC por Antarctica Films Argentina